la situación del cantón durán es inaudita es inaudita porque no se entiende como un grupo de criminales que probablemente no superan los cientos puedan someter a un cantón de casi 250 mil personas no es entendible que existan hasta la fecha 179 muertos por crímenes violentos dentro de las cuales se cuentan tres víctimas mortales menores de edad pero lo principal y lo que debería de llamarnos a una profunda reflexión es que no puede ser que un grupo de criminales imponga su voluntad sobre el estado sobre el gobierno central no puede ser que el gobierno con todo lo que representa en fortaleza institucional recursos de la policía de las fuerzas armadas en recursos de inteligencia no pueda someter y llevar órdenes a un cantón pequeño en población de la patria no se compara con urbes como guayaquil o como quito pero sin embargo se ha convertido probablemente en las más violentas de las ciudades del ecuador y es reiterativo el fracaso del gobierno en llevar orden a este cantón del país y eso lo vuelve preocupante porque si una situación como esta no la puede controlar el gobierno con todo su poder entonces no nos sorprendamos cuando otros cantones también se vean sometidos absolutamente al control de las bandas delincuenciales es simplemente una muestra de capacidad del ejecutivo de decisión y de fortaleza para la vida democrática del ecuador que se ponga orden en este cantón y que no se vean forzados los niños y jóvenes que viven en él a tener clases telemáticas porque no pueden asistir a sus clases con seguridad de no ser acribillados el estado debe de sacudirse y entender que su principal función y el principal propósito de su existencia es llevar seguridad y orden a las poblaciones y territorios que controla dentro de sus límites si un estado no puede garantizar esta mínima seguridad entonces no es estado el ecuador debe dar una muestra contundente de su poder de su decisión y de su fortaleza llevando orden a durán y acabando con aquellas bandas que quieren prevalecer sobre las autoridades electas y sobre las autoridades democráticas